Yo les voy a pedir, por favor, que estén extendiendo su mano mientras estén orando hacia la familia pastoral. Oremos. Amantísimo Padre Celestial, Señor, en esta hora, Padre de la gloria, venimos delante de Ti, Señor, poniendo en Tus manos, Señor, a esta familia, Señor, familia que ha sido obediente a Ti, Señor, obedecieron al aceptar el llamado que Tú les hiciste, Señor. Mira cuando ellos han puesto sus talentos, Señor, sus dones a Tu servicio, Señor. Ellos han puesto, Señor, todo lo que han tenido, Señor, para bendecir a esta iglesia, Señor, con todo lo que Tú les has dado, Señor, sacrificándose muchas veces ellos mismos para estar aquí, Señor, trabajando en Tu obra, para que cada uno de nosotros podamos tener ese alimento espiritual, Señor, en cuanto a la adoración, en cuanto a la palabra, Señor. Yo te pido, Señor, encarecidamente, Señor, que seas Tú derramando bendiciones sobre cada uno de los miembros de la familia pastoral, Señor. Mira la cabeza, Señor, de esta familia que es el pastor, Señor, que así como vimos en esta obra, Señor, toda la carga que él lleva encima, Señor, para bendecirnos a nosotros, Señor, por obediencia y por amor a Ti, Señor. Yo lo pongo en Tus manos, que seas Tú cada día dándole más sabiduría al pastor, más fuerza, Señor, que seas Tú ayudándole, Padre Santo, en cada una de sus necesidades, que seas Tú bendiciendo a mi hermana Aura, Señor, esta ayuda idónea que Tú pusiste, Señor, a su lado, Padre, que ha estado también, Padre mío, soportando muchas cosas, porque ella también tiene necesidades, Señor, pero aún así, Señor, ha permanecido al lado del pastor, ayudándole, Señor, y estando siempre a su lado aquí en la iglesia. Padre Santo, bendice a mi hermana Aura, pon Tus manos sanadoras, Señor, en ella, para que ella pueda continuar, Señor, trabajando en Tu obra, mi Dios. Te pido por cada uno de sus hijos, mi Dios, que seas Tú guardándoles. Mira Benjamín y Ángela y en México, Señor, bendíceles, Señor, cuídales, guárdales, también proveedles de sus necesidades. Así te pido por Aureni y sus niñas, Señor, también que Tú tengas el cuidado de ellas, mi Dios, y cuando sea Tu voluntad, que Tú les puedas traer nuevamente, Señor, a seguir, Señor, trabajando en Tu obra. Clamo a Ti por Dénesis, por Alberto, por el niño, Señor, que seas Tú también, Señor, derramando bendiciones en sus vidas, Señor. Sígueles cuidando, sígueles guardando. A Jeynito, Señor, una bendición especial, Señor. Mira cuando él muchas veces tiene que salir a la calle a trabajar. Lo pongo en Tus manos también, Señor. Gracias por esta familia, Señor, que Tú colocaste acá en la iglesia, Señor, para bendecirnos, Señor, con Tu palabra, Señor. Cuídales, Señor, en todo momento, Señor, y que nosotros también podamos ser bendición para ellos, mi Dios, que también en cada una de nuestras oraciones podamos, Señor, recordarles a ellos, Señor, siempre estar pendientes de ellos con ese amor, Padre Santo, que Tú nos has enseñado, que Tú nos has puesto en nuestros corazones, Padre. En el nombre poderoso de Tu Hijo amado, Jesús, Señor, dejamos esta petición en Tus manos con acciones de gracia, Señor. Amén y Amén. Bueno, ahora quiero también... Amén.